Que el veneno era tan bueno Y de repente el sabor de lo prohibido Tiene sentido cuando estoy contigo Él no sabe el punto débil de tu ser Como conozco cada esquina de tu piel Dile que de tu alma soy el dueño Ya no valoro tu corazón Y fue veneno Dile que sin mí tú ya no sueñas Tu cuerpo está conmigo y sabemos bien Que eres ajena Porque en las noches te escapas De tu casa a mi cama Y ellos no saben nada Nuestro silencio los mata Lo nuestro fue peligro del principio El vicio insaciable del pecado Cayendo de la mano el precipicio Dos infieles enamorados Un amor injusto, ciego y mudo Y un amor que te desnuda el corazón Tú y yo convertidos en unos Escondidos en la sombra de pasión Dile que de tu alma soy el dueño Ya no valoró tu corazón y fue veneno Dile que sin mí tú ya no sueñas Tu cuerpo está conmigo y sabemos bien Que eres ajena Porque en las noches te escapas De tu casa a mi cama Ellos no saben nada Nuestro silencio los mata Oh no 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 No, no, no